Música Busqué a aquel a quien ama mi alma Le busqué, pero no le hallé Cantar de los cantares El canto sublime de Salomón Que me bese con los besos de su boca Ya sabéis que A.T.E.C. ha organizado estas tres jornadas de filosofía y literatura Hoy cerramos el círculo El primer día estuvo Vera Montaner Que nos habló del dualismo, del amor platónico y el amor carnal Y digamos las bases de esa concepción occidental del amor El amor en esas dos variantes El siguiente día Concha Fernández, que está aquí Pues nos habló de la mano de María Zambrano De esa búsqueda de la palabra perdida De la trascendencia amorosa Que María Zambrano la plantea Desde un punto de vista más allá de las formas carnales Que sería una sublimación del amor en la creación literaria O en un amor místico Y hoy volvemos casi un poco al origen Pero un poquito antes del amor platónico Que es el Cantar de los cantares El libro de la Biblia Que Raimona Arola Que es doctor en Historia del Arte Ha publicado muchísimos libros Sobre simbolismo El arte y simbolismo El templo del símbolo Muchísimos más que encontraréis en su bibliografía Esta en internet Y quiero hacer mención de una revista digital De una calidad extraordinaria Que es Arts Gravis Que algunos la conoceréis Y si no, os recomiendo que entréis Que la dirige también Él y Luis Abert Está por aquí Luis Abert Luis Abert Y se basa, no sé si me equivoco Está, digamos Desarrolla todo el hermetismo Las tradiciones antiguas Sí ¿No? En parte Y el simbolismo de Sí Vale De acuerdo Pero hoy Sí Y textos de autores Que no son muy conocidos Pero que tienen mucha relevación Por ejemplo este mes A William Blake Le habéis dedicado también Tiene un artículo A Katio Que es un Casi es Está siempre Fermanente allí Es un Sí Bueno En Brasil Sí Si podéis Si podéis entrar en Arts Gravis Os encantará la página Entonces Os leo un fragmento De Wikipedia Pero que me importó mucho Dice Una de las ideas Más interesantes Del filósofo En Pedocles Es su planteamiento De odio Y del amor Como motores fundamentales Hablando de otras cosas No hay muchas cosas En el universo ¿Eh? Bueno Pues ¿Cómo lo explican Este Los mitos? Pues Con el amor De Afrodita y de Venus ¿No? No De Afrodita y de Venus No De Afrodita y de Ares ¿Eh? O Venus Y Marte ¿Eh? El dios de la guerra El dios de la dispersión Y el dios Y la diosa del amor ¿Eh? Un poco Un poco Adúltera Pero bueno Ahora ya Esto no me importa Absuramente nada ¿No? Uno sería el odio Por decirlo de alguna manera Que sería Pero no el odio Es que Suena mal ¿No? El rigor La 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 justicia ¿No? En el sentido Y otro sería El 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 amor El amor Por lo tanto Quiero Quiero entender Quiero plantear la cuestión Del cantar De los cantares No como un amor Emotivo Que es importantísimo No como un amor Sexual Que es muy importante Sobre todo Bueno No entro en detalles No en un amor Filántropo Filántropo Es decir Hay muchos tipos De amores ¿Eh? Y quiero ver Un poco Como los poetas Han explicado Han enseñado ¿Eh? Este misterio De la entropía Y entropía Sobre todo negativa ¿Eh? La entropía De la unión ¿Eh? Sabéis que el amor Esto está claro Esto lo tenemos claro ¿Eh? Hasta las personas normales ¿Eh? Que me bese Con los besos De su boca Tus amores Son un vino exquisito Que me bese De Dios Yo quiero unirme a Dios No amar a Dios ¿Entendéis? Esto no es una cosa Que pueda explicarse Exotéricamente Esto es esotérico Porque esta unión Va más allá Dice Se responde ¿Por qué dice Que me bese Si le había entendido Que me ame Me ha enseñado Que besar Es la unión De un espíritu Esta palabra Como dice De traduir De traducir Un ruaj De un espíritu Con otro espíritu Por ello El beso Es en la boca Pues la boca Es el origen Y la fuente Del espíritu Y por eso En el amor El beso Es en la boca Y se une Espíritu Con espíritu Sin haber Separación Del uno Con el otro Entonces Habla otro tema Que se va a fundamentar En la Cábola Que es la muerte Del beso Porque dice Aquellos Y de video esto Aquel que muere Que hace salir Su alma Morir En este sentido Que su ruaj Expirar Para entenderlo En castellano En un beso Une su espíritu Al espíritu Del santo Bendito sea Y no se separa De él Absolutamente Estoy De él El que Inspirar Y que nuestra Respiración Nuestro beso No se encuentre Con una Solamente Que no devuelva Sino que se una Completamente Con el santo Bendito sea Ellos Los cauristas No dicen Dios Ni Abbé Porque A partir de la destrucción Del templo El nombre sagrado Que lo he pronunciado Porque no son judíos No se pronuncia Ellos dicen el nombre O Hashem O Adonai El Señor O normalmente El santo Bendito sea Bendito sea Lo que decía Es que claro Nosotros Tienes una gran Sapiencia Sobre La cábala Y sobre Esa tradición Que nos queda A muchos de nosotros Muy lejos Y claro Estamos ante una Ignorancia Tan chupina Porque tú te mueves En un plano Muy simbólico Y en un plano De mucha sabiduría Pues ancestral Hebraica Etcé, etc Que nosotros Carecemos de ella Y luego tenemos Aunque Florencio Y bueno Sí Esa visión Muy cientifista De la vida Actualmente Y entonces Claro Esto nos choca A la mayoría de nosotros Nos choca Este conocimiento Sí Simplemente Pero Pero Por esto Reivindicamos Claro, claro Otra manera De conocer No y además Has dicho una cosa Que me parece muy interesante Porque si no A mí Que me expliquen Por qué me caigo Pues Me da el mismo daño Y se va muy científico Claro, tú Digamos que Intentas ir por ese cauce Interior Para conocer El origen O lo que eres Y eso tú dices Hay un instrumento O hay una herramienta Fabulosa Que es la poesía Porque no deja de ser La poesía La condensación La palabra Que se condensa Y condensa Un conocimiento Sería nuestra Torah ¿No? Sería nuestra Torah Y el quejote Claro, claro Por eso Y quizás Y quizás Y quizás Y quizás Y quizás Y quizás Los 500 años 700 años De la comedia Pues también es Es nuestra Torah Evidentemente Y entonces Y entonces ese desprecio Claro También nos perjudica A nosotros Bueno Pero hoy en día Es que ya no es ni ciencia Es que vivimos En el mundo de la tecnología Claro Pero no es ni ciencia Esto no es ciencia No es ciencia Haciendo una relación Amorosa Muy diferente A la que te podía tener La gente de otra generación La nuestra por ejemplo Y ya no te digo Lo que planteaba El amor platónico El amor de María Zambrano O lo que tú planteas Eso es ya prácticamente algo Que es ignoto totalmente para ellos Y ese entrar en esta tecnología actual También está llevando por otros verifueltos Mira, ayer mismo me hablaban De la teoría sueca del amor Y yo no sabía De esa teoría sueca del amor Y entonces Bueno, pues hay un documental En Se puede encontrar fácilmente Bueno, pues esa teoría sueca Es precisamente lo que tú estás hablando Es un desconocimiento Tal de todos nuestros orígenes Como seres humanos Y nuestras conexiones Con lo incognoscible En este caso Pero que también Nos marca un trayecto vital Que se planteó hace 50 años En Suecia La necesidad de que Las personas fueran totalmente independientes Y olvidaran la interdependencia Que es realmente La conexión amorosa, ¿no? Si tú eres tan independiente Y no tienes relaciones con otro Pues el amor se queda Y construido en ti mismo Y eso iría un poco también Con la sociedad narcisista Y hedonista que tenemos Y se da la circunstancia Que actualmente ese modelo Que ha permeado Muchísimas capas sociales Tanto en Suecia Como en los países escandinavos Y se está trasladando también A países latinos Está haciendo que la gente Cada vez viva más sola Y tenga experiencias amorosas Más frustrantes Por no conocer Que el amor no deja de ser Es esa interdependencia Entre varios, ¿no? Entre hombres y hombres No leo poesía No leo poesía ¿Cómo vas a amar Sin leer poesía? ¿Qué vas a amar? Como decía Una voz de la primera conferencia Vas a hacer contratos de pisos Y cosas así Vas a hacer un negocio Utilitario, ¿no? Pero, claro ¿Cómo se puede amar sin poesía? Es que ya no lo entiendo Cantar de los Cantares El canto sublime La chica del Cantar de los Cantares Está en la Biblia ¿La Biblia? Es la muchacha Que siente en su corazón Que en alguna parte Le aguarda el perfecto amor Ella dice Yo duermo Pero mi corazón está en vela Es la voz de mi amado Que dice Ábrete a mí, amor mío Amor inmaculado Ave María Purísima Sé muy bien lo que dicen Lo sé